La Tercera Ley de Newton La Fuerza F21 que ejerce el objeto 2 sobre 1 Entonces tenemos dos objetos que están interactuando Estamos diciendo que la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 Va a ser de igual magnitud y sentido opuesto que la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1 Entonces, primero, la notación, esta F sub AB Se lee la fuerza que ejerce por A sobre B La fuerza que se ejerce por A sobre B Ese es el orden Entonces esta es la fuerza que ejerce A sobre B ¿Sobre qué objeto está actuando esta fuerza AB? Sobre B ¿Quién le está ejerciendo A? Esto es importante porque Por ejemplo, aquí tenemos algunos casos de la Tercera Ley de Newton Que es de acción y reacción Aquí tenemos dos cuerpos que tienen cierta masa Que se están atrayendo entre sí Y aquí tenemos la Fuerza 12 La Fuerza que ejerce 1 sobre 2 Y la Fuerza 21 Que es la Fuerza que ejerce 2 sobre 1 Fíjense que cada una de estas fuerzas está actuando sobre cuerpos diferentes Lo que tienen en común Es que tienen la misma magnitud pero sentido opuesto Como dice acá Al igual ocurre cuando martillamos Le pegamos con un martillo a un clavo La Fuerza Por un lado tenemos la Fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo Y tenemos la Fuerza que ejerce el clavo sobre el martillo Es decir, si yo le pego con un martillo al clavo El clavo de alguna manera también está ejerciendo una Fuerza sobre mí Que tiene la misma magnitud y sentido opuesto Pero entonces, ¿se anulan? No, no se anulan Porque son fuerzas que aunque tienen direcciones opuestas y tienen la misma magnitud Están actuando sobre cuerpos distintos Y si actúan sobre cuerpos distintos no se pueden anular Por eso el ojo que está acá en la diapositiva La presentación dice Las fuerzas de acción y reacción actúan sobre objetos diferentes Por lo tanto no se anulan entre sí Esto es un error típico Y por eso lo escribo en mayúscula y en rojo Para que no se le olvide No se anulan entre sí Es una... Aquí viene algo Un poco más complejo Por lo tanto necesito que estén Con mucho ánimo Para entender lo que sigue Que es el de acción y reacción Que es donde empiezan a aparecer los problemas Vamos a las aplicaciones de las leyes de Newton Permiso Vamos entonces a las aplicaciones sobre las leyes de Newton Vamos a ver dos aplicaciones sobre las leyes de Newton Y para ello vamos a aprender sobre los diagramas de cuerpo libre Pero antes de eso tenemos que entender a cabalidad Que es lo que significa esto de las fuerzas de acción y reacción Por eso vamos a analizar Esta imagen de acá Tenemos una computadora Que está sobre una mesa La computadora tiene una aceleración cero Está en reposo La mesa también está en reposo Y el suelo también está en reposo Entonces vamos Entendiendo la situación Si vemos primero la parte A La parte Izquierda Nos vamos a dar cuenta de que esta es una situación real Está el computador Está la mesa Está el suelo Pero yo A mí me gustaría estudiar Solamente Lo que ocurre sobre un objeto Así funciona la física Newtoniana Yo me tengo que fijar en un objeto Y sobre ese objeto Ver cuáles son las fuerzas que actúan Y lo demás Lo elimino de mi mente Lo elimino de mi diagrama Porque solamente me preocupa trabajar sobre un objeto Y sobre las fuerzas que actúan sobre ese objeto Entonces veamos toda la cadena de acción y reacción Primero Tenemos El computador que está posado sobre la mesa Entonces El computador ejerce una fuerza sobre la mesa ¿Cierto? Entonces tenemos primero la fuerza Que ejerce El computador sobre la mesa ¿Sobre quién se está ejerciendo esa fuerza? Sobre la mesa Entonces la mesa sufre esa fuerza Que es esta que está acá ¿A cuánto equivale esa fuerza? A La fuerza gravitacional Es decir El monitor Está ejerciendo una fuerza sobre la mesa Igual a la fuerza gravitatoria Por acción y reacción Como el computador está ejerciendo una fuerza sobre la mesa La mesa La mesa por reacción va a ejercer una fuerza sobre el monitor De igual magnitud y sentido opuesto Y esa fuerza Que ahora la mesa ejerce sobre el monitor Se llama normal La normal es una fuerza de reacción Dada por el contacto entre estos dos objetos ¿Y quién la está ejerciendo? La mesa ¿Sobre quién? Sobre el monitor Y por eso me importa Y la anoto Entonces primero Tengo esta fuerza Que es la fuerza normal Por otro lado ¿Qué otra fuerza está actuando sobre el monitor? La fuerza gravitatoria La fuerza gravitatoria es entonces la que está ejerciendo La tierra sobre el monitor Y esas son las dos fuerzas que actúan sobre el monitor Ninguna otra Pero sigamos con la cadena De acciones y reacciones Por otro lado Tenemos la mesa Que va a ejercer una fuerza sobre el suelo Esa fuerza que ejerce la mesa Sobre el suelo Va a ser igual a ¿Qué cosa? A la fuerza gravitatoria Dada por La suma de la fuerza gravitatoria Del monitor Y del peso mismo O sea de la misma masa de la mesa ¿Sobre quién? Sobre el suelo Y a su vez El suelo va a ejercer una fuerza De reacción sobre la mesa Y eso va a hacer de que La mesa no caiga ¿Ya? Entonces Lo importante es identificar Cuáles son todas las fuerzas Que se ejercen sobre el objeto Que yo estoy Yo estoy observando Vamos a la segunda situación Esto es de lo primero Que uno va a ir trabajando Entonces primero Para terminar Los diagramas de cuerpo libre Tienen ciertas reglas La primera regla Es que yo Voy a Identificar los objetos Como un punto Ese punto Está en el centro de masa Del objeto Generalmente ponemos El sistema de referencia Para trabajar con el diagrama De cuerpo libre Sobre ese punto Sobre ese punto Que va a significar el objeto Y Tenemos que ver todas las fuerzas Que actúan sobre ese cuerpo Todas las demás No las pescamos Pensemos en esta Una situación particular Que es Una lámpara Que cuelga Sobre el techo Pensemos Pensemos solamente En esto de acá Entonces vamos viendo Y tenemos dos objetos Realmente que están acá Por un lado Está La lámpara Y por otro Está La cadena Que conecta La lámpara Con el techo Pensemos solamente En la lámpara Sin la cadena Entonces vamos a tener Dos fuerzas Una Que como Esta lámpara Tiene una masa Entonces va a haber Una fuerza gravitatoria Que es La fuerza de atracción De la tierra Sobre Este objeto Y aparte Va a haber otra fuerza Si estuviera solamente La fuerza gravitatoria La lámpara caería Pero no Hay un objeto Que lo está sosteniendo Esa fuerza Se llama tensión Porque es una Vamos a pensar Que es una cadena Una cuerda Que no tiene Tiene una masa Despreciable Que no se estira Esa fuerza Se llama tensión No sabemos Cuanto mide Todavía Pero es una tensión Lo que si sabemos Es que para que Este objeto Este en equilibrio O sea No esté acelerando La suma De la fuerza Gravitatoria Y la tensión Tienen que ser Igual a cero Para que la aceleración Sea cero Ahora Si pensamos Si pensamos En la cadena Lo que vamos a tener Va a ser Primero Una fuerza T' Que es la fuerza Que ejerce Alguien En este caso Sabemos que es la La lámpara Sobre esta cadena Y hay otra fuerza Que es la fuerza Que ejerce El suelo Perdón El suelo El techo Sobre la cadena Esa es una fuerza De reacción La cadena Tira para abajo Al techo El techo Tira para arriba A la cadena Entonces es una fuerza De reacción Que es la fuerza De reacción Que ejerce El techo Sobre la cadena Y acá tenemos La fuerza Que es la que Se está ejerciendo Por El candela O sea Por esta Por esta lámpara Sobre la cadena Entonces vamos a hacer El análisis De esto En la pizarra Por un lado Que esté en equilibrio Quiere decir Que la sumatoria De las fuerzas En el ejercicio Que vimos Delantes La sumatoria De las fuerzas Es cero Porque no hay aceleración Si lo vemos Por eje Vamos a ver Que la sumatoria De fuerzas En el eje X Es cero Pero aparte No hay Fuerzas En X No hay ninguna fuerza Actuando en el eje X Son solamente Fuerzas horizontales Eso que quiere decir Que este eje No nos da Ninguna información Así que no hacemos Nada con él Donde si hay fuerzas Es en Y Pero tiene que ser cero Para que la sumatoria Sea cero Perdón Quienes son estas fuerzas La sumatoria De fuerzas En el eje Y Y aquí uno dice Ah Pero a quien estoy Trabajando Entonces uno hace El diagrama De cuerpo libre Lo vamos a hacer Ahora Primero fijo Un punto Que es Lo que yo voy a estudiar Que en mi caso Es el candelabra La lámpara O la lámpara Y sobre él Voy a marcar Primero La fuerza La fuerza Gravitacional Y por otro Está la tensión Que es la fuerza Que ejerce la cadena Sobre el objeto Y eso es por reacción La lámpara Tira para abajo De la cadena Y la cadena Tira para arriba De la lámpara Por acción y reacción Entonces La tensión Es la fuerza Que ejerce la cadena Sobre la lámpara Por reacción Entonces Que es lo que vamos a tener Escribámosla Va a ser Fg Vamos a decir Que los positivos Son para arriba Entonces va a decir Que es T Menos Fg ¿Por qué menos? Porque si va hacia abajo Es negativo Y esto es igual a cero En otras palabras Podemos decir Que la tensión Es igual A la fuerza Gravitacional Perdón Que lleguemos a esta conclusión Que la tensión Tiene la misma magnitud Que la fuerza gravitacional No quiere decir Que son De acción Y reacción No son de acción Y reacción La tensión Y la fuerza gravitacional La fuerza gravitacional Es la fuerza Que ejerce la tierra Sobre la lámpara Y la tensión Es la fuerza De reacción De la cadena Sobre la lámpara Son dos objetos Que están actuando Sobre la lámpara Pero son diferentes Por eso no se anulan Cosas No son de acción Y reacción Es el primer caso Cuando tenemos situaciones Gracias En reposo Tenemos otra situación Que son las fuerzas De arrastre Es decir Tengo un objeto Que está primero en reposo Y le aplico una fuerza Para cambiar Su estado de movimiento Ahí vemos al niño Y podemos decir Ya ¿A quién voy a estudiar? Al niño O a la cuerda O a la caja Lo que a nosotros Nos va a preocupar Va a ser La caja Y por eso Pensamos en la caja Y todas las fuerzas Que actúan sobre él Primero Hay una fuerza gravitacional Que actúa sobre él Porque tiene masa Que es la fuerza De atracción De la tierra Sobre la caja Por otro lado Tenemos Por reacción De la fuerza Que ejerce la caja Sobre el suelo La fuerza normal Es decir La normal es una fuerza Que está ejerciendo El suelo Sobre la caja Y por otro lado Tenemos La tensión Que se está transmitiendo Por la cuerda Y que está haciendo Que la caja Se mueva Hacia la derecha Entonces Vamos viendo Cada uno de estos En el diagrama De cuerpo libre Más simplificado Entonces Recuerden que partimos 20 minutos tarde Por eso estamos Pasados las dos Primero Fijamos un punto Que va a ser el objeto Que estamos estudiando Ponemos Un eje coordenado Como nos convenga Este es el eje Y Y este es el eje X Y sobre esto Vamos a dibujar Las fuerzas Que actúan Sobre el objeto Entonces Primero Tenemos La fuerza Gravitacional Por otro lado Tenemos La fuerza Normal Y además Tenemos Una fuerza Horizontal Que es La tensión Que está ejerciendo Esta cuerda Sobre el objeto Esas son Todas las fuerzas Ya no está Inercial Entonces Vamos a ir viendo La sumatoria De fuerzas La tenemos Que trabajar Por eje La sumatoria De fuerzas Es igual a la masa Del sistema Por la aceleración Del sistema Para entender esto Trabajamos por eje Es decir Vemos primero El análisis De las fuerzas En x Las fuerzas En x Son solamente Una Que es la tensión Y esto va a ser Igual a que cosa A la masa Por la aceleración Pero no cualquier aceleración La aceleración en x La aceleración en x Por lo tanto Por lo tanto La aceleración En el eje x Va a ser igual a Que cosa A la tensión Que se está ejerciendo Partido por La masa Del sistema Entonces Que es lo que podemos ver Es que este objeto Si está acelerando En que dirección En x ¿Cuál es su magnitud? T partido por m Ahora Vamos a ver Que es lo que ocurre En el eje y Y podemos analizar Que en el eje y No hay movimiento Solamente hay movimiento En el eje x Entonces en el eje y La sumatoria de fuerzas Es cero Si la sumamos Entonces nos va a dar Es que La sumatoria de fuerzas En y Es igual a La normal Menos Fg Y como esto es igual a cero Quiere decir Que la normal Es igual A Fg Aquí podríamos tentarnos Como en los dos casos Nos dio que la normal Era igual a la fuerza Gravitacional En magnitud Podríamos pensar De que Siempre va a ser así Que la normal Siempre es igual a Tiene la misma magnitud Que la fuerza gravitacional Y eso No es así Un caso muy simple Para entender De que La normal No siempre es igual A la fuerza gravitacional Es que si yo tengo Por ejemplo Voy a dibujar acá Un libro Por ejemplo Este es el libro Que tengo Sobre una mesa Y sobre este libro Que está Sobre esta mesa Obviamente Que está actuando Por un lado La fuerza Gravitacional Y por otro lado Está actuando La normal ¿Cierto? Pero ¿Qué pasa si ahora Yo Poso mi mano Sobre este libro Y aplico Una fuerza Adicional O sea Aplico una fuerza ¿A dónde? Hacia abajo Entonces yo estoy Aplicando Esta otra fuerza El libro Todavía no acelera El libro No No traspasó La mesa Donde está Entonces vamos a tener Que la sumatoria De fuerzas En el eje Y Es cero Pero ¿Cuáles son las fuerzas? Tenemos la normal Que es positiva Menos F Y menos FG Y esto es igual a cero Porque no hay aceleración En el eje Y Entonces si despejamos La normal Nos va a quedar Que ahora es igual A la fuerza Que estoy ejerciendo Con la mano Más FG Por lo tanto En este caso La magnitud de la normal No es igual A la magnitud De la fuerza gravitacional Espero que haya quedado Claro con eso Que no siempre son iguales